Saludos, continuamos en esta programación especial desde la provincia de Hermanas Mirabal. Ahora mismo me encuentro en la carretera que comunica los municipios Tenares y Salcedo. Aquí acompañado de lo que es la defensa civil y los organismos de prevención que están colocados en esta vía para evitar cualquier inconveniente que se presente durante el asueto de la Semana Mayor. Como ustedes pueden ver, ahí está el personal que está ubicado aquí, donde están cumpliendo o haciendo cumplir las medidas dispuestas para este asueto de la Semana Mayor. Vamos a hablar con el director de la defensa civil que se encuentra en este momento aquí, y Francisco Javier, quien es director de la defensa civil en la provincia Hermanas Mirabal. Francisco, háblenos de las medidas que están ustedes haciendo cumplir en el día de hoy. Bien, muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en el puesto Salida Salcedo Tenares, donde como ustedes pueden ver, tenemos diferentes instituciones que están aquí trabajando. Y a nivel de nuestra provincia, estamos ya en lo que es la parte de Río Partido, Blanco Arriba, en Villa Tapia, lo que es la parte también de cada una de las salidas del municipio de la provincia Hermanas Mirabal. Tenemos apostado, todas las organizaciones y todas las instituciones del Estado están trabajando para la seguridad de las personas que van a cruzar por esta vía y las personas que vienen a nuestra provincia también a hacer turismo. Nosotros tenemos unas 500 personas que están ubicadas en diferentes lugares de nuestra provincia. Francisco, ¿no han pasado algunos hechos? Mira, los hechos que hemos tenido son deslizamiento de motores y una camioneta en la parte que tiene que ver con los naranjos, la cual se deslizó, pero no hubo daño lamentable, sino fue algo pequeño. Pero hasta ahora solamente eso es lo que ha ocurrido en nuestra provincia Hermanas Mirabal. Bien, escucharon a Francisco Javier, quien es el director de la defensa civil en esta provincia Hermanas Mirabal. Nosotros continuamos haciendo este recorrido durante el asueto de la Semana Mayor aquí en la provincia Hermanas Mirabal. Información e información para toda la nación a través de esta programación Telenor Semana Santa 2023. Ahora regreso con ustedes a los estudios. Gracias por ver el video.